Muy buenas a todos, disponeros. Estamos aquí en la fila para jugar a Titanfall, un juego exclusivo de Microsoft, que vas a ir para Xbox 360, Xbox One y PC. El juego en la versión que estamos viendo de los trailers nos parece muy bien. Trata sobre un juego multijugador online en el que manejamos a soldados y en un momento pueden aprovechar para emplear Titanfall, que son unos mechas enormes, como podéis ver allí, de este tamaño más o menos. Y vamos, es una bestialidad, es dinámico, unos reúnicos increíbles y vamos a esperar a probarlo para daros las impresiones que nos han parecido. Se podrán jugar 8 contra 8. Gracias a todos. ¡Gracias!